Bueno, a esta protesta llegamos como última instancia de un marco de negociaciones que se encuentran al día de hoy trabadas con el Ministerio de Desarrollo Social. Se da en el contexto de la paritaria social y popular, de la lucha por una paritaria social y popular, que es un espacio conformado hace unos meses, en el cual al día de hoy participan más de 30 organizaciones sociales a nivel nacional. Nosotros estamos encabezando acá en Corrientes, tanto en Paso de los Libres como en la ciudad de Corrientes Capital, ahí en la Ruta 12, estos dos cortes, a los fines de poder destrabar este conflicto. Y lo que se está pidiendo tiene que ver exclusivamente con la generación de empleo y con un compromiso que el Ministerio asumió con nosotros para el financiamiento de unidades productivas y cooperativas y que vemos que al día de hoy no se está cumpliendo. ¿Esta protesta será llevada a cabo todo el día? ¿Tienen días posteriores para seguir realizándola? Lo que en un principio estamos pretendiendo tiene que ver con poder abrir una instancia de negociación nuevamente con el Ministerio de Desarrollo Social, así que hasta tanto no tengamos comunicación de parte de ellos, estamos pensando en mantenerlo. ¿Quiere nombrar alguno de los movimientos que se encuentran hoy? Al día de hoy acá estamos presentes del Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Martín Fierro, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y la Corriente Barrial 19 de Diciembre. ¿Tienen programado una olla popular también? Exactamente, tenemos programado una olla popular para los vecinos que se acerquen y para los compañeros que están al día de hoy participando del corte. ¿Algún otro comentario sobre la protesta que quieras realizar? No, me gustaría que el que está viendo, el que está escuchando entienda que no apuntamos a generarle molestia a la sociedad, que no estamos discutiendo por recursos, sino que lo que estamos tratando de discutir tiene que ver con políticas públicas que apunten a una transformación estructural de la Argentina, que es el país más rico de la tierra y sin embargo tiene un pueblo empobrecido. Entonces, siendo que tenemos todos los recursos a nuestra mano, que los recursos son la tierra, son las manos de los que trabajan y es la creatividad del ser nacional, del ser argentino, no entendemos por qué desde el Estado no se lleva adelante una política orientada a la generación de empleo desde la economía popular, que al día de hoy abarca un 30 o un 40% de los trabajadores y trabajadoras argentinas que no están en los sindicatos, que no tienen empresas privadas y que quedan en la lona, quedan sin protección. Entonces vos te preguntás capaz por qué paritaria social y lo que tiene que ver es con disputar la reorientación del gasto público porque al día de hoy se le está pagando la deuda externa a los grandes capitales internacionales, que son capaz 10 tipos sentados en oficinas con mesas de mármol en grandes capitales del mundo. Se están pagando los ATP, que son los aportes a los trabajadores privados que está haciendo desde el Estado del Ministerio de Trabajo a grandes empresas multinacionales como lo puede ser ARCOR, TCHIN, como lo es el Grupo Clarina, al cual se le está pagando hasta el 70% del sueldo en muchos casos a los trabajadores de esas empresas. Y mientras tanto, en diciembre se hace un reajuste a las jubilaciones que es negativo. El costo de vida aumenta cada día más, hay una inflación galopante al cual la gente no está pudiendo hacerle frente para poder llegar a fin de mes y entendemos que el gasto se está reorientando hacia los poderosos cuando el compromiso inicial de este gobierno fue priorizar siempre a los más necesitados primero. Nosotros somos parte del frente de todos, es decir, reafirmamos nuestra pertenencia a este espacio, pero entendemos también que es un gobierno que está de alguna manera en disputa porque así como prometió que se le iba a jugar por los más pobres, al día de hoy lo que vemos es que está pasando lo contrario. Dan de baja el IFE mientras siguen pagando la deuda externa y yo creo que la principal deuda al día de hoy en la Argentina tiene que ver con la deuda con el pueblo, con la deuda social y con la deuda productiva. Bueno, muchas gracias a los datos de Tele10, esperemos que se solucionen pronto las cosas que lleguen a un... que les llamen para poder... Sí, tal cual, es decir, también es lo que estamos esperando nosotros nosotros no tenemos ganas de estar en esta instancia, preferiríamos estar trabajando o sentados negociando en una oficina y armando un planteo estratégico hacia dónde queremos construir trabajo y cómo, ¿no?